Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven, y si sos joven tenés que saber esto. La vida se te escapa y se te va, minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana, las otras formas de vida, es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido. O no, denle en contenido la existencia. Porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar. Y así sucesivamente, o crónicamente, hasta el fin de vuestros días. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina, en quien se mete a transformar el mundo. Tuvimos siete años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco, y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo. O no logras nada. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder la libertad. Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida. Y rumbo a la vida. Y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Y para eso no hay receta. Está acá. En la conciencia. Si yo os hago. O usás la maravillosa oportunidad de haber nacido. Casi milagroso. Por lo demás. Un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados. Derrotados son solo aquellos que bajan los brazos. Y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones. Buenos días chicos. Bueno, me voy a desayunar. Así que vámonos. En todos los órdenes. En el amor. En el trabajo. En la aventura de lo que estás pensando. En los sueños que pensás. Hola chicas. Hola. Es que no me quiero ensuciar los pies. Es que he salido fuera. Para coger la ropa que me queda. Aquí tendido. La ropa que usé. Los últimos días para trabajar. Nada. Estoy ya. Haciendo los últimos. Empaquetamiento. Como se diga. Tengo que cerrar esta maleta grande. Que veis aquí. Luego serán las dos otras maletas. Bueno. Os enseño. Pero una y mil veces. Estás hecho con fuerza para volverte a levantar. Y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. Es la hermosura de vivir al tope. De querer la vida. Es esta. Esta maleta. Esta basura lo tengo que llevar a tirar. Sacar las sábanas de. De la cama. Llevarlo a la lavandería. Cerrar las dos. Bueno. Otra maleta que tengo. Cerrar. Cerrarlo. Y. Ya estaría. Menos mal. A ver si me da tiempo. Que no me gusta llegar tanto. En fin. Lo hago. Y os digo. Porque si no. Así grabando no me va de tiempo. Ay. Dios mío. Estoy cansada. Uy. Me he olvidado pintar mis labios. Pero bueno. Así no. No llama la atención. Porque vamos. La cámara porque estás. Yo no entiendo. Porque estás. Bueno. Aquí está todo. Mis muñecas. Ah. Aquí está mi hotel también. Cara Maxal. ¿Vale? Pues si acaso. Si hay algo que viene. Quereis venir. A Mallorca. Y no sabe dónde está. Este hotel. Os lo recomiendo. ¿Vale? Os lo digo ahora. Porque. Ya me voy. Entonces no estoy ahí. Entonces. Sí. Eh. El año que viene. Porque. Es será. Solo abril en verano. Podéis venir. La comida está. Uno de los hoteles. Que la comida está. Y es un hotel bien. O sea. Bien. Los trabajadores hoy son buenos. Sabéis que hay hoteles. Que los trabajadores hoy son una mierda. Pero. Aquí en este hotel. Los trabajadores son buenos. Y nada. He salido antes. Estoy esperando mi taxi. Con mis bebés. Maleta maleta. Por aquí hay otra. No. Aquí. Otra. Y otra. Y chill. Ja ja. Yo. Pepe. Yo. Oh. Que guapa voy. Que cookie voy. Ay. Que me enamoro de Vigo misma. Va. Ja ja. Ja ja. Vale. Chicos. Yo estoy en esa. Pero no sabes lo que tenía que pasar con la maleta. La maleta. La maleta. La grande pesaba. 23. No. 29. Chicos. He quedado. La chica es una temita y tal. Ahí todo borde. y que sacan las cosas y metenlo al final lo saqué y lo meten en la otra madera y fui a la otra chica esa era simpática o sea todo buena me dice otra vez que viene tu lente donde estoy ya ella toda madre alguien explicaba donde estaba la sala VIP para hacer el check-in y todo o sea todo guapo y luego viene aquí en sala VIP que hay mucha gente y lo que me sorprende es que mucha gente viaja con sus perros y eso está muy guay eh que viajen con sus perros en business o sea en sala VIP y nada eso me sorprende pues está bien y nada aquí pues todo el mundo está en su lugar vamos y si he comido algo es que me quiero grabar mucho porque la gente me mira no sé la sala VIP mira mucho mira mucho como gente normal no entiendo se supone que es a la VIP tienes que ir a tu mismo pero como que la gente de de harta categoría son los que más buscan manera en la gente creo que por lo que he sentido la sala es tampoco nada especial hay comida y de todo pero lo que estoy buscando es mi vino o sea yo soy vino blanco yo a mucha gente tomarlo pero no sé dónde es tengo que ir a investigar madre al final he cogido vino es que estaba buscando esto vino blanco pero no lo encuentro pero al final lo encuentro después de esto yo no sé de vino vino vale pero después de esto voy a por el blanco y nada seguimos esperando está más mejor que esta está más mejor que esta así que esto ya veréis de pilar ¡Gracias! TAMBIO 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 ay dios mio, espérate, a ver si puedo quitar esto acabo de salir, espérate acabo de salir de vuelo, el vuelo ha sido super bien, bueno ha sido una hora de vuelo así que, bueno no sé si me podéis escuchar, ha sido una hora de vuelo pero ha estado super bien al entrar te ofrecen algo antes de salir y luego ya al despegar te ofrecen otra cosa hice más snack, o sea el vuelo es una hora pero super bien todo, y nada ha estado super bien no hay ruido, ni gente hablando, ni nada de eso, o sea todo perfecto y si algún día estáis pensando ir a business, mira hasta mi hermana, mi hermana dice voy a ir con mi marido para experimentar pero antes estaba durando y decía viajar en business, pero ahora ya lo tengo decidido ya de que siempre voy a viajar en business, o sea es diferente, es como sabes cuando vas a sauna y sales y sales así fresh o sea así me siento, ha estado super bien, lo único que no me gustó es de que cuando entramos nosotros nosotras que somos los business nos sentamos, luego la gente que van a económico o sea la gente normal y tal, pues pasan en la misma puerta y claro te miran y todo eso entonces es un poco cómodo y tal, y si pueden entrar en otra puerta sería mejor pero todos los demás bien, ah y no he podido grabar dentro porque no tenía mucha batería y también reservé mi taxi y tal, y estaba aguantando batería para luego llamar a mi taxi que es lo que estoy esperando ahora, que venga, ya le haré con él y tal, que venga y que me recoja y tal bueno, yo estoy mal, nada que estoy en parada de autobús, hemos quedado aquí para que me recoja y todo eso nada, este viaje ha sido, vamos, el mejor viaje que he tenido desde que yo llevo viajando y tal antes solía viajar con Ryanair pero me pasó un par de cosas con Ryanair que dejé ya de viajar con ellos hace años ya y ya empecé a viajar con otra compañía y ahora que probé business pues yo creo que ya voy a viajar a business porque, bebé, esto trata es diferente, vamos, super guay, muy tranquilo, sin estrés o sea, están pendientes de ti, vamos, o sea, lo tienes que probar, es que no se como describirlo, lo tienes que probar para saber o sea, están pendientes de ti y tal, sabes cuando pides algo en economic y para que te lo retiren y tal, mil años que va esta gente, aquí en business te dan algo y a segundo van paseando a ver si lo has terminado o sea, están pendientes de ti, te hablan bien, perfecto, vamos, buen viaje nada, aquí estoy con mis maletis a ver cuando viene mi taxi me voy que de hecho está tardando hoy esto no es normal yo quería salir, aeropuerto, taxi, pum, a mi casa, pum ahora es muy siempre guapa no, no quiero pasar, estoy esperando mi taxi chao deberías dibujarle que no es paciencia ya ves si ay dios mio, lo que hay que ver en Madrid, ves por eso no me gusta esperar ya los coches ya paran y digan gratis eh es que no me gusta esta cosa de pasar en Canarias lo veo cuando llega mi taxi estoy cansado, ya si hubiera llegado antes, esto no debería de pasar aunque yo lo he tomado con prom pero bueno, no me gustan estas situaciones raras sé que os he dicho adiós pero habéis visto mi cara por eso digo que Madrid me estresa he llamado mi taxi y me ha dicho que no, que se ha aparcado su coche que llegó 30 minutos antes que aparcó su coche y ahora que lo está buscando y tal que está a 5 minutos de aquí solo que lo ha aparcado antes porque llegó antes y ahora como que lo quiero coger y lo está buscando y no lo encuentra que hay muchos coches todavía no he llegado en mi casa y ya me estoy estresando entre el coche que ha parado aquí entre... ya me están estresando sabes ahora que yo vengo todo happy de que mi business no se que pero ahora estoy me acabo de llamar me acabo de llamar me dice que no que no encuentro de aparcado en fin historias en fin he pedido otro taxi y nada ya llega llega en 8 minutos esa gente me estresa madre me estresa cuando digo que madre me estresa la gente no lo entiende pues ya lo veis es que desde el aeropuerto ya me empiezo a estresar es que no entiendo la gente pero bueno no os voy a amargar más la vida así que con esto digo chao adiós todo 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 porque se ya no voy a grabar más ya está a veces la comida se me quita un poquito de amarga de que estoy ya ahora mismo que vamos que ya no entiendo la gente o sea como puedes jugar con el tiempo de alguien así mira me voy porque si no voy a hablar aquí y no veas yo y para nada vamos creo que nadie le gusta verme así que se lo dejamos así y ya me recuperaré unos minutos y ya esperé como nueva sabes que ese canada es 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 que te te